¡Qué de nuevo familia! Tenemos nuevos rumores en el mundo del iPhone plegable. ¡Empezamos! 2020 ha sido el año que ha demostrado que las pantallas plegables son algo más que una tendencia temporal. Tanto Huawei como Samsung y otras empresas han demostrado lo que es capaz de hacerse con una pantalla plegable. Hemos visto el Z Fold 2, por ejemplo, que es uno de los dispositivos más queridos durante este año, con una capacidad de pliegue realmente espectacular. Prácticamente no se ve la diferencia. Y también han nacido las pantallas extensibles. Oppo nos llamó muchísima atención hace pocas semanas con un móvil que simplemente con un gesto de la mano puede transformarse en tableta sin plegarse. Es decir, estas pantallas que hasta ahora son extremadamente caras, estamos hablando de dispositivos que rondan los 1.500 euros, empezarán poco a poco a implantarse en más y más dispositivos. Y por supuesto, Apple, empresa conocida por su espíritu innovador, aunque hace muchos años que estamos esperando un poquito más de innovación en este sentido, está preparando, sí, un iPhone plegable y ya hay más rumores que lo confirman. Efectivamente, desde hace varias semanas, varios medios asiáticos están mostrando cómo Apple ha contratado a Foxconn para comenzar el desarrollo de estas pantallas plegables. Hace pocos meses, de hecho, ya vimos patentes en las cuales Apple mostraba una pantalla plegable donde dejaba una sección libre para mostrar información, una especie de pantalla secundaria dentro de dicha pantalla plegable. Pero de momento no hemos visto ningún producto que utilice esa patente. Puede ser que nos estemos aproximando al momento y hay algunos medios que así lo están indicando. El principal medio ha sido Economic Daily News, que ha mostrado, además de los papeles que Apple enviaría a Foxconn para el desarrollo de las pantallas, ha mostrado que Samsung sería la responsable por ofrecer pantallas micro LED y OLED a la propia Apple para el desarrollo de estos dispositivos. Y además hay otra serie de proveedores de Taiwán que serían los encargados de realizar toda la parte de la estructura del móvil. Por otro lado, desde MacRumors muestran que existen ya test probados de pliegue y despliegue de más de 100.000 veces en un mismo dispositivo. Eso es mucho más que lo que se está utilizando actualmente en los ordenadores. Esos test ya están siendo realizados en algunos fototipos según los medios medios. Los rumores se basan también en informaciones de un proveedor llamado NewNico, que sería uno de los principales responsables por las piezas. En lo que se refiere a fechas, parece que lo veremos todo en otoño de 2022. Es decir, aún queda un año y pico para que podamos ver algo realmente físico. Mientras tanto, seguiremos con las pruebas y con los secretismos y rumores que este sector también sabe definir. Y eso es todo. Esperemos que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con los amigos y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestro canal con la campanita aquí abajo. Hasta el próximo vídeo.